Teatro para comunicar 5, 6 Graves, saludos Pulsos Suelta ¡Gabria! 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 ¡Aquien! ¡Que coño vive sencilla! ¡No! I guess we would have been terminated El actor está haciendo algo y ¡pum! De pronto cambia la escena y el actor se encuentra en otro lugar ¡Alguien que porrede a los orígenes! ¡Es el de este árbitro! ¡No me hagas a nadie! ¡Alegrías! ¡Venga! ¡Joguemos todos! ¡El miedo es normal y de esos sonidos! ¡Están llenos de amor! Esta escuela me ha dado muchísimo Me ha hecho también tener más seguridad a la hora de poder actuar, de creer en mí de saber lo que es el trabajo constante Ser actor sobre todo es trabajo, dedicación, entrega y lucha Hay mucho esfuerzo y mucha dedicación detrás Actuar es descubrirte a ti y saber de qué eres capaz y qué cosas son retos Tienes que dar lo mejor de ti ¿Estás tan dispuestos a acabar toda nuestra ideología con su pesimismo jodido? El señor vuelve sobre la paz y vosotras haceis falta ¿Por qué no se para el nivel de lo que? ¡Ese muchacho que llegó de un poco! ¡Ese que no abre la boca! ¡El que llevarán a ti también! ¡Esa es que pierda todo! ¡Esa es la escritura que merece la pena llevar a cabo! ¡No confiere a nadie con quien compartirlo! ¡No tiene obligación! ¡Todo el mundo de la rafa para ella! ¡Esa es la escritura! ¡No tiene obligación! ¡No tiene obligación! ¡No tiene obligación! Gracias.